Vas a comprar al supermercado, coges tu bandeja de salmón y pagas lo de siempre, pero al llegar a casa te das cuenta de que el trozo que has comprado es más pequeño de lo normal. Esto es lo que denuncia la OCU, que ha detectado que una veintena de fabricantes como Danone, Doritos, Pescanova, Colacao o Pastas Gallo ofrecen sus envases al mismo precio, pero con entre un 5 y 10% menos de producto. Esta estrategia comercial es conocida como reduflación, un término que nace de la unión de las palabras reducir e inflación, la subida de precios, como la que hay ahora. Pero, ¿por qué están haciendo esto las empresas? Pues sencillamente para no perder clientes. En el momento en el que los precios suben mucho, dejamos de comprar esa marca y la sustituimos por otra más barata. Como los consumidores no pueden pagar más, las marcas ofrecen menos. Así que los precios suben, pero de manera encubierta. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues principalmente fijándonos bien en el precio por kilo o por litro. De esta manera conoceremos el precio real del producto, podemos comparar y de esta manera no comprar gato por liebre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!